Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, sé feliz CJ, tu cumpleaños, sí que sí, ¿qué están haciendo? Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades, tu cumpleaños, sí que sí, ¿eso suena así? Oigan, es muy pegajosa. Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí, un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí, un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí, un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí, un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí, felicidades todos, 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 tu cumple ¡Felicidades para ti! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Sí que sí! ¡Felicidades todos! ¡Tu cumpleaños! ¡Sí que sí!